Música Yo voy a grabar un rato aquí a Keiri Un saludo a todos Blanchita Dice los deportivos Un saludo para la chulada de Naomi Dice el Toreano SD Bienvenido Bienvenido Keiri Ahí estamos Bienvenida Keiri Ya trajamos a Keiri Jajito Ya trajamos a Keiri Bienvenido Keiri Música Yo quiero chupar Dice los dedos Yo quiero que besa Yo quiero que besa Por la chica Yo quiero que besa 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 Un saludo Bienvenido Keiri Bienvenido Keiri Siga que aquí vengo Robotina Robotina ¡Gracias! 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 En el semifinales, Jorge, estamos en el semifinales, dice Miguel Vázquez, cabal, así es. Por ahí comentaron Miguel Vázquez que el portero le hizo el partido, ¿es cierto eso, Miguel? Cuénteme. ¿Qué es esto, qué es esto, qué es esto, la Katie? Adelanta. Saludos, dice el amigo. Saludos, chendo. Saludos, chendo, coreanos. Coreanos, saludos. Saludos, coreanos, bendiciones. El chicle debe pego, el chicle debe pego, el chicle debe pego, y el chicle baila. San Carlos, pido, saludos. Saludos, chendo, coreanos. Leito, te fuiste, está, sí, ya se fue. Ay, se me pegó el chicle, se me pegó el chicle. Ay, se me pegó el chicle. Ay, se me pegó el chicle.